La verdad es que es el premio que más ilusión me hace, porque soy un quechotagra que ejerce de ello. Es una paradoja, ¿no?, que me dé este premio a mí cuando seguramente hay muchísimas personas que lo merecen mucho más que yo, el quechotagra, ¿no? Porque el quechotagra es un municipio eminentemente gastronómico. Dicen que el entorno moldea al individuo y a mí el entorno quechotagra me ha moldeado. Lo que yo puedo ser como cocineros lo debo al hecho. Las sociedades se establecen o para disfrutar o para sobrevivir. El hecho ha sido disfrutador y los quechotagra somos disfrutadores desde que nacemos. Yo tengo una médica muy graciosa en el Chanovel, que está en el Chanovel, que está piloto en la estrella, que vale 80-90 euros. Y el mismo restaurante, aquí, cerca del hecho, en este entorno, o pasa o no pasa o no pasa el 90% de la sociedad. El mismo en Madrid o pasa o no pasa el 20% y el mismo en Sevilla el 1%. Aquí la sociedad ama la gastronomía. Y a mí me ha tocado, he tenido la inmensa suerte de poder participar en eso. Ahora participo en un proyecto en Grincho, en los Tamarises. Va a ser un sitio muy bonito, se va a mover muy bien. Y si a alguno no le gusta el cambio tan radical, como has hecho, que tenga paciencia, porque hemos venido a dar lo mejor de nosotros mismos y estar seguros que Tamarises, gracias a vosotros, va a ser un referente en la gastronomía española. Gracias y nada más. Gracias. 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 Gracias.